Me abre pantalla... ¡Oh, shit! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hala! Al carajo, 4 segundos, la partida más larga del mundo. ¿Qué pasa, chavales? Hoy os traigo la novedad del año, la novedad del siglo. Os traigo el gran juego llamado Buscamina. Bueno, es una broma, ya sabéis, este juego gratuito, que está para todo el mundo que tenga un puto ordenador. Y nada, hace mucho que no juego. Oye, mira, yo antes me había viciado mucho a este juego, y digo, mira, pues vamos a traerle a esta gente un poquito de Buscamina, lo que no sé exactamente cómo se ponían las banderitas. Vamos a darle aquí... Vale, este botón izquierdo me abre, me abre pantalla... ¡Oh, shit! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hala! Al carajo, 4 segundos, la partida más larga del mundo. Vamos a dar otra oportunidad, hombre. Jugar de nuevo. Tranquilo, coño. Tranquilo, bueno, ya sabéis, ¿no? Vale, mira, esto sabéis jugar todo el mundo, ¿no? ¿Estos números qué significan? Pues estos números nos dicen que alrededor de este 1, en los cuadros colindantes, tenemos una bomba. Este 3 significa que en uno de estos cuadros, ¿vale? Tenemos un total de 5 cuadros. En 3 de ellos hay una bomba, ¿no? El típico Buscamina. Entonces yo, como sé que aquí solamente tengo un cuadro, voy a marcar como que tengo una bomba. Me imagino que todo se abriga, pero bueno. ¿Qué tenemos en este 1? Pues este 1 nos dice también que alrededor hay una bomba. Y como ya la tenemos marcada, podemos decirle que aquí no hay nada. Como veis, no ha explotado, todavía no ha explotado nada. Y aquí, pues, ¿dónde empieza lo difícil? Pues tenemos que ir despegando incógnitas aquí. Vamos a abrir estos 3, ya que aquí no hay ninguna mina. Aquí la misma operación. Y aquí, pues, vamos a marcar otra bomba. Aquí nos dice que tenemos 2 bombas y solamente tenemos 2 cuadros. Vamos a marcar otra bomba ahí. Y aquí, pues, esto se pone cada vez más difícil y cada vez más complicado. Vamos a ver una bomba aquí. ¡Oh! Que me ha asustado a mierda. Me creía que había explotado. Bueno, cuando hay un hueco grande, pues, no nos muestra ninguna bomba. Aquí vamos a marcar una bomba también. Y esto me tiene complicado a mí. Esto me tiene... Vamos a ver aquí. Yo creo que es así. Yo creo que es un poquito así, ¿verdad? Está un poquito difícil, la verdad. Vamos a ver. Vamos a marcar aquí una bomba. Y aquí, pues... Es que está difícil. Está difícil porque tampoco estoy muy concentrado. Como el detergente de Colón. Vamos a marcar aquí una bomba. Aquí ya tenemos una bomba. ¿Veis que se ha abierto? Aquí tenemos otra bomba. Aquí tenemos otra bomba. Bueno, 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 bueno. Hemos abierto ya casi media pantalla, ¿eh? Hemos abierto casi media pantalla. Esto es muy, muy estresante. Vamos, aquí dice que tenemos 2 bombas. Tenemos 2 cuadros. Aquí tenemos 2 bombas. Aquí esta vamos a abrirla. Este está mal. Este está mal. Aquí hay algo mal. Vamos a ver. Aquí tenemos 2. Aquí tenemos 2. Aquí tenemos 4. Aquí tenemos 2. Vale, entonces esta va abierta. Muy bien. Poco a poco, chavales. Aquí nos dice que tenemos 3 bombas, pero tenemos 4 cuadros. Aquí la misma operación. Pues vamos a volver a una de estas esquinas. Aquí esto está difícil ya. Vamos a abrir una esquina aquí abajo. Hemos tenido suerte que no nos ha explotado. No hemos llegado por los aires. Vamos a ver. 1, 2 y 3. Esto va aquí. Esto va aquí. Este va aquí. Este va aquí. Este va aquí. Y este pues va aquí. Poco a poco, como veis, no es muy... Es difícil, desde luego. Es difícil, ¿no? Pero, bueno. Vamos poco a poco a ver si conseguimos librarnos y no morir en el intento. Este nos dice que tenemos 2 bombas alrededor. Entonces esta es una de ellas. Y este nos dice que tenemos 2 bombas alrededor. Entonces este ya tenemos la bomba. Con karma. Vamos a ir con karma. Vamos a abrir este de aquí también. Este de aquí, pues vamos a abrirlo también. Qué gracioso va a buscar mira, ¿verdad? Vamos a ver. Esto está complicado, ¿eh? Esto está complicado, bueno. Aquí dice que tenemos 3. 3 bombas alrededor ya lo tenemos. Aquí dice que tenemos 3, pero tenemos más de un cuadro. Aquí dice que tenemos 3. Aquí dice que tenemos 2, que ya los tenemos. Aquí igual. Aquí dice que tenemos 2. Esto está complicado, ¿eh? Está complicado esto. Está complicado, vale. Esto ya tenemos las 2 aquí. Aquí dice que tenemos otras 2. Vamos a jugárnoslas. Vamos a jugárnoslas. la segunda guerra mundial no vamos a jugar de nuevo esta vez he durado 218 segundos antes hemos durado 4 espero que les haya gustado este juego está entretenido para hacer una tarde lluviosa, fría, de invierno calentito, tapado, jugando a la buscabina espero que les haya gustado este divertido video nos vemos en el siguiente video que les den like, comenten, compartan y adiós